I am from the dead zone, I was lost but there is still room In a field full of weeds, I am the dead bros Bitch please don't hate, this is 668 Todo hombre tiene penas secretas que el mundo desconoce Y muchas veces llamamos fría a un hombre que solo está diste Muchos mueren demasiado tarde y algunas prematuramente No entra aún en los malditos oídos la puta doctrina de morir a tiempo El hombre superior ama su alma, el hombre inferior ama su propiedad Lanzar los putos dados, start always again, start always again Lanzar los putos dados Si vas a intentarlo ve hasta el final, de otro modo no empieces siquiera Si vas a intentarlo ve hasta el final tal vez suponga perder novias, esposas, parientes, simples Y quizá la maldita cabeza ve hasta el final Tal vez suponga no comer durante tres o cuatro malditos días Tal vez suponga el arte en el banco de un parque Tal vez supongo la cárcel, tal vez suponga mofas de estén En aislamiento, el maldito aislamiento es la puta ventaja Todo lo demás es un maldito modo de poner a prueba Tu maldita resistencia a tus putas auténticas ganas de hacerlo Y lo harás a pesar del puto rechazo y las malditas ínfimas probabilidades Hiciera mejor que cualquier otra puta Cosa que puedas imaginar Si vas a intentarlo ve hasta el final No hay sensación parecida Estarás a solas con los dioses y las noches arderán en llamas Hazlo, hazlo, hazlo perro Güey hasta el final, hasta el final Llevarás las riendas de la vida hasta la risa perfecta Es la única puta lucha digna que hay Sin crecer hasta lo más pinche alto es comparado con desarrollar Mi propio espiritualidad o mi propia evolución Déjame decirte que este pinche rap lo escribió Y ahora te lo rapea, nada más y nada menos Pendejos y el cordero inmaculado de Dios Me confunden con Lucifer Pinches nuestros perros Cristian, tu iscaica y el negro Manta, el maldito y requisito Rijo de la muerte Con 668 rimas Millones de versos crudos Rimas dispuestas a morir como soldados Bien acompañado este pinche banto de todo Valedor del barrio Sin importar que parte esté situado del territorio mexa Llevo en mi piel el sello que nos representa De Black Mexican Mafia Más que en la piel BMXF Las llevo en el Cora Raperos de los más neros Charcos son la muerta De los primeros que también las sujeto Cuando rapea toda su maldita legión A todos, todas y todes Hay en un lugar de mix llamado Charco Más de uno lo representa Start always again Lanzar los putos dados Start always again Lanzar los putos dados Start always again Lanzar los putos dados Start always again Start always again Lanzar los putos dados Start always again Lanzar los putos dados Start always again Start always again Lanzar los putos dados